Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En este momento me encuentro exactamente sobre la avenida Fernando Benítez en Santa Rosa de Lima y estoy, bueno, a pocos días de cerrar el año y, bueno, estamos en el 27 de diciembre del año 2019 y me encuentro con la sorpresa de platicar con él, que están viendo en este momento Él se llama Don Pablo, es una persona que regularmente lo hemos visto en las diferentes calles, en carreteras, en bicicleta Él anda recolectando regularmente latas de soda o de cerveza, lo que puede encontrar en la calle y después, pues, él hace su dinerito Platicaba con él hace un momento y lo voy a saludar, pues, por acá, para que lo conozcamos Don Pablo, ¿cómo está? Bien, bien Sí, usted es originario del Cantón Los Mojones, ¿cierto? Sí, correcto Sí, siempre lo vemos en una bicicleta ¿Qué le pasó con la bicicleta? No, la traje hoy, no la traje, no la... Sí Usted recoge latas para venderlas, ¿verdad? Sí, sí Y, pues, regularmente lo vemos en la carretera Afortunadamente, nunca le ha sucedido ningún percance, Don Pablo ¿Cómo no hubiera últimamente? Sí, que en octubre, sí, que estuve a punto de que... Una creciente del río aquí, del agua caliente, estuve a punto de... ¿Usted intentó cruzárselo? ¿Ah? ¿Usted intentó cruzárselo? Sí ¿Y qué pasó? O sea, que venía una creciente y yo no sabía que la creciente había llovido arriba Sí Sí, y usted venía la creciente Aquí me daba el agua, la cintura casi Y ya después de aquí a la vista Sí A la vista me dio la creciente Y antes me pudo... ¿Y usted iba cargado? Sí, llevaba la bicicleta entonces Sí Y antes que me pudo salir Y una muchacha de ahí que vive ahí, en el caserillo, ella trató de ayudarme ya Así ya para sacar la bicicleta del orillo del río Don Pablo, cuando lo vemos en la bicicleta, usted lo que anda buscando es recolectar latas Sí O sea, para ganarse la vida Pues sí, así, así ¿Y pues...? Yo anteriormente, es el que yo trabajé de electricista ¿Usted trabajó de electricista? Últimamente, sí Sí El señor que era el jefe de la oficina de CEL antes, él me daba trabajos así, ocasionados Sí Y pues ahora ya no hay chance Sí, como él salió de ser jefe, el señor era don Rodolfo Manzor Oh, sí, sí, lo conozco Sí Y pues ahora, pues, trata de ganarse la vida de cualquier forma No trabaja de otra manera, aunque sea de colectar latas Sí, don Pablo, si alguna persona lo ve, yo es primera vez que platico con usted y me parece una persona muy agradable Y pues, con el permiso suyo, yo permití hacerle esta grabación Para que los amigos que están viendo, si alguna vez lo ven, pues, que le echen la mano Bueno, yo pienso que usted no se sentiría mal que alguien le ayudara, ¿verdad? Sí, sí, claro Es más, en este momento, pues, yo le dejo algo aquí y comparto con él un poquitito Pero, pues, sería bueno de que le echemos la mano a un noble salvadoreño que trabaja Todas las mañanas usted sale a buscar las latas Sí, las latas Y ahora mismo va algo cargado Sí, como ya viene tarde, logré hallar boca Sí, ¿y la bicicleta qué le pasó? No, que ya viene bien tarde, preveriguo estar un carrito que me trajera, me viene luego Oh, muy bien Y ya está esperando Ray para Mojones Sí, voy a ir a ver si relevo y a veces a pie me toca, va a creer Sí A pie camino hasta allá Sí, bueno, yo le dejo algo aquí también a él para no solamente compartir las palabras, sino que, pues, pues, ayudarle un poco Don Pablo, ha sido un gusto platicar con usted Y le deseo un feliz año de todo corazón Sí, gracias Bueno, cuídese Es un salvadoreño que lo vemos regularmente por las calles de nuestro país en una bicicleta Pero hoy, curiosamente, no anda en la bicicleta Bueno, les quise compartir esta breve historia para que conozcamos a un salvadoreño que Le gana la vida de cualquier forma, en este caso, pues, tratando de recolectar latas Y llevar el pancito para su casa Gracias, saludos